La más grande belleza que guarda el boxeo es que no importa el país, la clase social, la etnia o la edad, de cualquier lugar pueden hacer un nuevo peleador con el potencial para convertirse en un campeón mundial que haga historia. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que varios miembros de este deporte marquen el valor de sus compañeros púgiles por una característica tan banal como su tono de piel. Muchos de estos casos discriminatorios se han dado en el supuesto mejor país del mundo, Estados Unidos, donde sus guerreros no han tenido pelos en la lengua para insultar a cualquier boxeador que no pertenezca a su nación. Este sentido de nacionalismo ha llegado a tales extremos que incluso se ha popularizado el término mata mexicanos para aquellos luchadores que se dedican exclusivamente a destruir las carreras de las jóvenes promesas del país tricolor como si se trataran de unos cazarrecompensas. Para anteponerse a estos gringos y su sentido de exterminador, están los mexicanos que se dieron a la tarea de enseñarle al mundo el verdadero valor que tienen los mexicanos. Boxeadores de leyenda que oyeron el llamado de su sangre azteca y se convirtieron en auténticos asesinos del ring para acabar con los que tuvieron la osadía de ofender a su pueblo. Bienvenidos a Boxeo de Oro No pierdas este listado donde conocerás algunas batallas increíbles que muestran cómo incluso los mejores boxeadores que han existido han tenido que lidiar con gringos ignorantes que han intentado pasarse de listos con ellos sin esperar que el castigo que les vendría encima. Ponte cómodo hermano, busca algún bocadillo y mantente atento al vídeo para inundarse en esta crónica de pelea. Posiblemente, este sea uno de los casos de discriminación. hacia la sangre mexicana más representativos que existen, siendo una de las peleas más polémicas que jamás tuvo que librar el legendario Marco Antonio Barrera. Kennedy McKinney era un yankee que había logrado una increíble racha de 28 victorias, las cuales le permitieron alzarse con el título de campeón de peso supergallo, así como una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. McKinney había nacido en Hernando, un pequeño pueblo del Mississippi con no más de 18.000 habitantes, donde las ambiciones de que alguien lograra algo importante no parecían más que una lejana fantasía. Esto no impidió a McKinney soñar a lo grande y desde joven se entrenó con la ambición de transformarse en un destacado pugilista en su país, alguien que pueda situarse entre grandes íconos yankees como lo pueden ser Muhammad Ali Sugar Ray Robinson o S.R. Charles. Aunque las expectativas eran inmensas, McKinney llegó lejos con su determinación y su zarpa de tigre que lo hicieron alguien a tener en cuenta en el ring de pelea. Pero al cumplir sus 30 años, el estadounidense empezaba a relucir los efectos que la edad tenía en él, una menor potencia en sus golpes y una velocidad que lo hacía invencible. Pero tenía una esperanza para mantener su estatus como leyenda, la cual residía en conseguir su victoria en su enfrentamiento contra Marco Antonio Barrera. Su enfrentamiento estaba pactado para el 3 de febrero de 1996. Desde un principio, un apoyo mayoritario iba hacia Barrera, que tenía un récord invicto de victorias hasta ese momento. Poseía el título de campeón supergallo que previamente ostentaba McKinney y hasta tenía una mayor experiencia en el mundo del boxeo, a pesar de ser varios años menor que el gringo. Al recapitular estos hitos, queda más que evidente que era Marco Antonio Barrera, la persona que tenía las mayores probabilidades de ganar. Y fácilmente, el mexicano sería la mayor amenaza que el estadounidense enfrentó en su carrera hasta ese momento. No obstante, cuando los pugilistas debieron verse la cara en las ruedas de prensa, Kennedy McKinney no tuvo pelos en la lengua para despilfarrar sobre su adversario y evidenciar la negativa opinión que tenía sobre su gente. No podrás ganarme aquí, en mi pueblo, le dijo el estadounidense, dejando en claro que no consideraba bienvenidos a los latinos. Un comentario tan xenofobia, digno de uno de los discursos de Donald Trump, provocó la furia de Barrera, quien ha buscado dedicar toda su carrera a luchar contra este tipo de discriminación. Así que el mexicano decidió pagar violencia con más violencia empujando a su adversario frente a todos. Esto no se parecía en nada al noble arte que es el boxeo, sino que era una mera rencilla pública alimentada por el odio entre dos naciones. Se había encendido la mecha de una bomba de tiempo que estaba destinada a explotar tarde o temprano. Fue con la motivación de demostrarle al mundo el valor que tenía que Marco Antonio Barrera se entrenó como nunca antes. Pasaba horas en el gimnasio, reguló sus comidas como nunca antes, y al final logró obtener un cuerpo hercúleo cercano a las divinidades religiosas. Todos los menosprecios, insultos e insinuaciones de no tener lo que se necesitaba para ser un boxeador volvieron a Marco Antonio Barrera y Marco a Kennedy McKinney como el receptor de esta acumulada durante años, de generación a generación. La pelea se iba a disputar en el centro de convenciones de Anaheim, California. La gente estaba alborotada por la llegada a ambos boxeadores por igual. En el final, McKinney estaba juguetón con las audiencias, lanzando besos a todo el mundo y juegos de manos, denotando su emoción. Marco Antonio Barrera parecía la antítesis total a esto. Estaba totalmente serio y tenía un aura homicida que contrastaba con su cara inocente, recordando el por qué era conocido como el asesino con cara de bebé, quien buscaba una nueva víctima. El campeonato de 22 lbs y 19, ha un record de 28 victorias, 17 por knockout, con más credit. Hoy, he está buscando otra vez, la gente de la gente de la mundo, el campeonato de la carrera. El campeonato de la red 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 de 39 victorias, without a loss, presentando el campeonato de Júnior Featherweight. El repicar de la campana resuena en el estadio, y Barrera, con la velocidad de un relámpago, se lanza hacia McKinney con una ráfaga de golpes frontales. El gringo aún no estaba consciente del pecado cometido, estaba totalmente en shock, y recibió de forma directa cada uno de los golpes de su adversario. Consciente de su estado, intentó levantar su defensa, mientras distribuía su peso para evitar la mayor cantidad de ataques. Pero un gancho de izquierda de Barrera bastó para hacer temblar a McKinney. Sus rodillas tiemblan momentáneamente, como si fuera sacudido por un terremoto interno, pues esa era la potencia que tenía los golpes de su rival. El mexicano, que supuestamente no podría ni tocarlo, había dejado a McKinney sin otra opción que defenderse. En la ronda 2, McKinney decidió buscar una redención, y tal vez queriendo reafirmar su postura de la raza superior, atacó con ferocidad a Barrera con una combinación de jabs. Sus golpes se habían vuelto rastreadores y la cara de Barrera se volvió su objetivo. Incluso en tal situación, Barrera decidió mantener la calma para contraatacar con una precisión milimétrica. En un momento logró lanzar un letal de uppercut, seguido de ganchos derechos que hicieron retroceder a McKinney hasta las cuerdas, las cuales lo salvaron de caer en la lona. Un movimiento que fue una declaración de intenciones que dejó en claro que el puño de la venganza no era algo salvaje sin control, sino más bien era un furor, helado como el hielo, que destruía a una persona lentamente. Para la cuarta ronda, el cansancio en la cara de Barrera empezaba a hacerse evidente, con el peso de su cuerpo haciéndole perder velocidad. Pero incluso en tal situación mostraba una habilidad compleja, digna de un maestro de karate. Alzó sus brazos para crear una infranqueable defensa que detenía cada golpe de McKinney. Hasta que un momento dado realizó un cruzado de derecha directo al mentón de McKinney que lo mandó directamente a la lona. No preso demasiado, hitlo once, oh, pero no puede llegar a la vuelta. Down va Kennedy McKinney. Lo haces un poco de dormir ahí, Roy. Lo haces, porque se está bien bien, no puede llegar a la vuelta. Barrera es un excelente finisero. Él tiene un tiempo difícil de hacerse de hacerse de esto. Barrera es conocido como un gran finisero. Hay mucho tiempo lefto en este round. Él solo tiene 22 segundos, debería agarrar y agarrar. Barrera es un gran finisero. I think he may make it out of this round. He's going to make it. He's going to make it. With a big, huge right hand, Barrera comes right back at him. He's in determination. It's too much with Barrera because he should stay outside. Anytime he gets that close to Barrera, Barrera... Here, as round nine begins, promises to be an asset test for Kennedy McKinney. That was wonderful. Well, that was good. I'm in here until I'm out of here. When he has to dredge up all the experience he can buster. El gringo quedó sentado, asombrado, como un pequeño niño amateur que estaba recibiendo lecciones de un ser superior. Hasta ese momento, McKinney no parecía un respetado sangre pura de la lucha, sino un saco de boxeo de Marco Antonio Barrera. Así que, en el cuarto asalto, empezó a atacar como una bestia salvaje que se lanzaba hacia adelante con un golpeteo de poder. Aunque tales puñetazos podrían haberle sacado la cabeza a cualquier persona normal, Barrera entendió las consecuencias de dejarse dominar por la rabia. Por lo que no tuvo problemas en esquivar hábilmente los golpes con la agilidad de una serpiente y responder con contragolpes más contundentes. Casi como si hubiera sido sacado de un anime que exagera todo, un uppercut de barrera logró elevar McKinney por los aires, dejándolo brevemente suspendido, antes de volver a caer sobre la lona por segunda vez. Not many people sitting down in here as round nine begins. He says, kid, you don't, I'm in here until I'm out of here. I think he's kind of tired, but I'll show up McKinney. McKinney unable to throw back. McKinney has never been knocked out in his professional boxing. McKinney has never been knocked out, but he's the best he had ever been doing the whole fight. He should be all over the guy. He's got to be. McKinney gets his track suit on. You heard him say to Russell, I'm all right. McKinney has been. That's right. He's looking for a person with a good left hook as Barrera. Incluso en el medio de la pelea, ambos pugilistas comenzaron con un intenso intercambio de golpes en igualdad, como si no hubieran peleado por más de 10 minutos. Barrera logró conectar otro uppercut demoledor que provocó un temblor en todo el estado. McKinney había caído por tercera vez. La pelea pudo acabar perfectamente ahí, pero Marco Antonio Barrera aún quería desquitar su ira en su rival, así que le tendió la mano para levantarlo él mismo y no fuera descalificado. O tal vez era un gesto mucho más significativo, pues Marco Antonio Barrera admitió antes, cuando se anunció por primera vez su combate, que sentía un profundo respeto por la historia de Kennedy McKinney y se sentía emocionado de conocer su famosa zarpa derecha. He said he would do. He's pushing the fight too much with Barrera because he should stay outside. The warning shot is showing me it's still dangerous. That's right. Amateur fights for Kennedy McKinney. Now's the moment when he has to dread. Keep this fight up here, right here up. It's going to be over shortly. McKinney unable to throw back very often. Barrera just never been knocked out in his professional boxing career. He had the guy hurt the last round, that was the best. He should be all over the guy, he can hit the guy in that way. It's just combinations by Barrera. Voluntarily to get out of trouble. Show me something. Oír de su ídolo agravios tan ignorantes, debieron doler profundamente en el alma. Ahora mostraba una emoción tan humana como la compasión, para mostrar que ese respeto seguía presente. Tal gesto parece haber conmovido a McKinney, y en la sexta ronda mostró un nuevo brillo en los ojos que parecía motivarlo para continuar. Claro que, Barrera no le dejaría paso a una oportunidad. Dándole el respeto que merece su poder, decidió dejar una defensa alta que no le daba oportunidad de aprovechar algún punto débil. Luego, ambos volvieron a intercambiar golpes con fuerza renovada en el medio del ring, enloqueciendo al público. Pero es Barrera quien consigue dominar el ritmo de la batalla, realizando un jab certero seguido de un gancho izquierdo, que sitúa a McKinney contra las cuerdas una vez más. El americano estaba exhausto, mas no perdía el brillo de su aura. En las siguientes rondas, Marco Antonio Barrera se mantuvo como un ser invencible que lograba demoler cada nueva estrategia que su rival tenía para él. Barrera, 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 Barrera. Barrera, 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 Carrera, Barrera, 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 Barrera. Barrera, 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 Barrera y Barrera. BOCO dez 꽃 ha salido del Real Bye Ell love Euchre 2 No importaba la potencia de los ataques de McKinney. Nada podía derribar una defensa de acero. digna del apellido mexicano ni los mortales, pero precisos, golpes que lograba soltar en momentos clave. El propio árbitro intentó detener la pelea en un momento dado, pero McKinney optó por continuar el partido. Ya no estaba motivado por la xenofobia, sino por la mera curiosidad de probar los límites físicos de su rival. La ronda 9 fue la máxima ejemplificación de la determinación del estadounidense. Las piernas de McKinney empezaron a temblar como gelatina y Barrera no desaprovechó de lanzar un nuevo golpeteo destinado a toda el área superior de McKinney. El boxeador de sangre misisipiana logró a bloquear varios de ellos, pero otros tantos encontraron su objetivo como una flecha que acierta a una diana. Kennedy McKinney estaba lleno de cortes y moretones y cayó en una pierna, pero incluso en tal situación optó por continuar. Asalto número 10. Marco Antonio Barrera estaba bastante cansado, lleno de sudor, pero mantenía el control absoluto. McKinney sabe que necesita un milagro, así que arriesga todo en una última basa desesperada. Avanza con determinación y suelta un inteligente jab que buscaba complementar un derecho que tenía como fin remontar la pelea. Pero todos sabían que eso no era lo que necesitaba McKinney. Barrera entendió que la fuerza bruta no era lo que necesitaban, y con precisión supo defenderse de los furiosos golpes de McKinney, justo a tiempo para lanzar un nuevo vendaval de puños que hicieron ver a su rival como un muerto en pie. Finalmente llegó la doceava ronda, el clímax de una épica batalla. Las miradas de Marco Antonio Barrera y Kennedy McKinney se cruzaban. Ya no solo había un odio entre etnias, sino una profunda admiración mutuas que valoraba el esfuerzo del otro. El mexicano avanzó con paso seguro, sin pausa ni vacilación. Era como un lobo acechando a su presa. Empezó a arremeter con una serie de jabs que dejaban poca oportunidad de reacción a McKinney, que no podía hacer más que defenderse. Intentó hacer lo que pudo para contraatacar con algún gancho derecho, pero Barrera logra eludirlo con una precisión casi milimétrica, antes de soltar una nueva oleada de golpes que parecía imitar una estampida de leones, numerosa y mortal individualmente. A menos de un minuto de culminar, el árbitro optó por intervenir para acabar la pelea antes de que Kennedy McKinney acabara muerto. Aunque al final dio una decisión que todo el mundo esperaba, Marco Antonio Barrera ganó indiscutible por knockout, contra un rival que aprendió a respetar, pero que tuvo que sufrir por su nación toda la tortura que significaba escupir el nombre de un mexicano. Curiosamente, aunque la pelea se libró en el pueblo de Kennedy McKinney, el propio gringo era la persona menos apoyada durante el ring. Todos sabían que el guerrero mexicano era el más poderoso de ambos, aquel que peleaba con el corazón en la mano con un objetivo carente de toda banalidad, y finalmente se terminaron volviendo en su contra. Esto era un poderoso llamado de atención al mundo, que dejaba bien en claro que no todas las personas son iguales, y ser estadounidense no es sinónimo de ser un racista supremacista. Y ahoraенно, pero también he astonishingótero. Y ahora, el combate非常z比如 barata en el marrero, solo boy, aunque suponga el siguiente muerto, Él fue muy, muy orgulloso. Ahora el campeón de banco인 Desafortunadamente, no todos las personas con tendencias xenófobas son seres orgullosos que se pierden en su camino y pueden recapacitar como Kennedy McKinney. Este tipo de personas son, en su mayoría, como Alejandro González, gringos cuyo sentido de superioridad racial es algo intrínseco, arraigo a su personalidad. En la década de los 90, Kevin Kelly era un poderoso titán de pugilismo que plantaba como una deidad ante los nuevos aspirantes y una montaña tan peligrosa como el Everest que nadie había sido capaz de superar. Kevin Kelly había nacido en 1967 en Nueva York, una de las joyas culturales de Estados Unidos. Desde una edad temprana empezó a entrenar para convertirse en un boxeador profesional, y a punta de sudor y lágrimas logró situarse en una gran amenaza, apodado como el destello o flashing flash, por la velocidad de sus ataques que no se veía más que como un borrón en los metrajes de sus peleas. Gracias a sus habilidades, Kelly logró hacerse con los guantes de oro poco después de cumplir los 18, y a los 26 se alzó con el título de campeón mundial de peso pluma del CMB, llevando una racha invicta de 41 victorias. Cada enemigo que se le plantó enfrente quedó hecho trizas, con sus sueños destruidos. Por lo cual, cuando se anunció su encuentro contra el mexicano Alejandro González, no se esperaba un resultado muy diferente. Alejandro era un mexicano mancebo de 22 años que había logrado alzarse con el título internacional de peso pluma, y aspiraba a hacer una huella en el mundo del pugilismo, a punta de puro esfuerzo. Tenía golpes tan precisos como el aumento de un telescopio, con la potencia de un misil balístico, con los cuales fue capaz de acabar con grandes boxeadores como Luisito Espinosa y César Soto. De alguna manera, se podría ver como un enemigo natural para Kelly, pero el estadounidense no lo veía así. A pesar de ser un hombre afroamericano que vivió los problemas de segregación racial de su país, Kevin Kelly era una persona que no le tenía respeto a su rival por ser mexicano. Mientras abogaba por los derechos de su gente, de la forma más hipócrita posible, no perdía la oportunidad de insultar a sus oponentes, cada que tenía la oportunidad antes de sus combates para desequilibrarlos mentalmente. Cuando se enteró que pelearía con González el 7 de enero de 1995, cayó en su punto más bajo al discriminar al mexicano. Clasificó a González como un debilucho por no ser un yankee que hablara inglés, y sin ninguna prueba, lo acusó de ser un farsante que no había ganado algún combate en su vida. Según él, no era más que un producto de marketing construido por México para hacer pensar al mundo de que eran capaces de hacer algo contra el mejor país del mundo. Los medios se movilizaron para apoyar la narrativa de su héroe Púgil, igual que las ratas en el flautista de Hamelin, y empezaron a insultar en programas de radio a González. Lo llamaron un monstruo mexicano, alguien débil que acabaría derrotado, y un gay que no podría pegar a su ídolo. No hay que mentirnos, viendo los antecedentes de ambos, era bastante acertado pensar que el mexicano perdería su ronda. Aunque por supuesto esto no exuma a los estadounidenses de querer ofender a toda una nación, con el único fin de enaltecerse ante ellos mismos. Al final, Alejandro González decidió quedarse callado, no por cobarde, sino porque quería afrontar los insultos que recibió con una mayor humildad, tomando la decisión de dejar que sean sus puños en el campo de batallas los que tuvieran la última palabra. Fue en ese momento que la Tierra de la Libertad entendió el terrible error que cometieron. Llegó el día prometido y como si fuera una señal del destino que era consciente de la carga racial que tenía el encuentro, se pactó el Coliseo Freeman como ring de duelo, el cual se encontraba construido en Texas, un territorio estadounidense que tiene una de las mayores afloraciones de mexicanos y latinos en general en todo su país. Aún así, puede resultar doloroso ver que la mayor parte del pueblo estaba a favor del líder gringo que, nada más entrar el ring, siguió pavoneándose de su rival haciendo morisquetas para burlarse. Pero González no era como cualquiera, él seguía el erguido con una voluntad de titanio, dispuesto a demostrarles a todos el verdadero valor que poseía. Al dar inicio el combate, Kelly se desplaza con un aura asesina cerca de González y empieza a bombardearlo con golpes potentes. Parecía un ataque imprudente del mexicano, guiado por la furia, pero la cobrita demuestra que no se trataba de una fachada. Aprovecha los contraataques de su enemigo para escurrirse como una serpiente de los embates como un ángulo resbaladizo y soltar sus propios chaps. De repente, González lanza un fulminante crochet zurdo que hace conecta en la cara de Kelly. El estadounidense empezó a temblar sorprendido y la multitud empezó a gritar, emocionados por el giro de los acontecimientos. La ronda 2 parecía el opuesto total de la primera. González entró con un aire de confianza, mientras que Kelly avanzó con mayor cuidado, analizando cada movimiento de aquel que supuestamente no era más que marketing. He's taken a lot of chances, but at the same time, he's used an excellent parallel. Kevin stops throwing. I think it's a mistake when a good champion, who knows how to box, revert to it. Kevin Kelly insisted to us that he would fight a smart... He mentioned that he would hit and get out of the way, but these days... ...by Kelly. And another. And in Jose Reynoso. Kevin Kelly. Now he's concentrating on the chest, he's going to end up getting knocked down. Kevin Kelly. We saw Kelly switch feet again and land the lead left hand. The flow, once you started to the head... Aquel que tenía los golpes tan veloces como un destello, procedió a levantar una defensa alta para evadir los golpes de su rival, a lo que González optó por lanzar combinaciones precisas. Usando ganchos laterales y potentes jabs, la defensa del afroamericano quedó hecha añicos. Entonces, el mexicano aprovecha de lanzar un preciso uppercut que le rompe la nariz a su rival, llenando de un rojo carmesí todo el ring. En lugar de sentir remordimiento o el peso del karma, Kelly mostró una furia asesina en sus ojos durante el entretiempo. Y cuando inició la ronda 3 avanzó con velocidad, ignorando la humillación que acababa de sufrir, y buscando una victoria fácil. Como si se tratara de una máquina de guerra, emprendió una ráfaga de golpes rápidos y poderosos que hacían honor a su sobrenombre. González no tuvo más opción que retroceder para sobreguardarse. Esto no fue una declaración de su derrota, sino un cese momentáneo, porque después reactivó sus sentidos y devolvió la oleada de ataques con su golpeteo, engarzándose en un feroz intercambio de golpes. Ambos estaban dando todo de sí, y se asemejaban a seres demoníacos que no tenían otra función que alzarse con la victoria ante todos. A pesar de su apariencia de titanes con energía infinitiva, González quedó bastante exhausto por el esfuerzo, y para la ronda 4 optó por volver a una posición más cautelosa para reponer sus fuerzas. Kelly estaba igual, y quiso limitarse a meros golpeteos. Pero este momento fue clave para mostrar la superioridad del mexicano. En su límite, logró moverse con una gran maestría en el ring, y aprovechar cada descuido de Kelly para lanzar golpes precisos que le daban la ventaja. Cerca del final, el mexicano ejerció una combinación de ganchos y uppercuts que dejaron a Kevin Kelly de Rodillas. De no ser por su rápida incorporación, el estadounidense conocido por sus knockout hubiera perdido por uno. Si las cosas ya estaban mal para el afroamericano, la quinta ronda fue mucho peor. En medio de un intercambio de ataques, el mexicano logró realizar un perfecto hub, que le dejó un corte profundo cerca del ojo derecho. Esto iba a limitar la visión de Kevin Kelly. Aunque su equipo dudo por esto, él decidió continuar, ya que no quería tirar su orgullo dándose por vencido. Incluso con todo el daño que le hizo, los insultos hacia su persona, Alejandro González hizo gala de la gran humildad mexicana, viendo con compasión la herida de su rival y mostrándose culpable. Aún así, la pelea debía proseguir, y sabía que contenerse sería un insulto igual o peor que los estadounidenses le dijeron, por lo que retomó la pelea atacando con veloces jabs y ganchos frontales. Eso sí, atacando en el área zurda de su rival, pues quería ganar con propiedad, sin trampas. La sexta ronda arrancó con Kelly tratando con desesperación de recuperar el terreno perdido. Lanza una andanada de golpes, pero González los esquiva hábilmente, y responde con precisiones quirúrgicas que hieren a Kelly en repetidas ocasiones. El rostro de Kelly se torna una máscara de dolor y resignación, mientras que la cobrita avanza sin cesar, como un demoledor torbellino que arrasa con todo a su paso. Tras varios intercambios feroces, Kelly cae a la lona por segunda vez en el combate, justamente poco antes de acabar el asalto. Igual a la última vez, vuelve a erguirse, bajo la mirada expectante de todo el mundo. Pequeñoell, excusee. Boyd, por ser. Pequeño, parejas, extreme. Pequeño, vu billionsλε tuya. Vejo desesperación y casa de glucosa de livelihood. Antes un poco de sangre de choques. Pequeño, nos cubra claro. Pequeño, por architecturado. Pequeño, desdeache, recanecemos los tejidos. Oh,vale. Pequeño, por ejemplo. Pequeño, por baile. ¡Suscríbete al canal! 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 Kelly, por su parte, se aferra a la esperanza de conseguir un improbable revés. En un momento crítico, González conecta un letal crochet derecho que envía a Kelly directo a la lona. Como si fuera un ser de goma, intentó alzarse nuevamente para continuar, incluso cuando el referí le dio el visto bueno. Sin embargo, el equipo de Kevin Kelly no soporta más la carnicería que veían y tiran la toalla. Para Furia del estadounidense, Alejandro González fue declarado vencedor, un boxeador superior en todo el sentido de la palabra, y el nuevo campeón de peso pluma de la CMB. Esto ayudaría a consolidar aún más su leyenda como un boxeador púgil mexicano, que mostraba la más sobresaliente gala de habilidades boxísticas, inteligencia táctica y fortaleza mental, llegando incluso a heredar la pasión por el boxeo a sus hijos. Mientras, esta derrota fue el inicio del declive de Kevin Kelly, cuya llama pasional se fue desvaneciendo hasta que ahora solo es recordado como un fantasma del boxeo, en lugar de un boxeador en toda regla. No siempre la discriminación hacia los mexicanos tiene que venir hacia palabras directas del luchador, sino que muchas veces son los propios medios buscan hacer comentarios negativos que caen en la xenofobia, todo con el único fin de causar un morbo que puedan monetizar para aumentar el interés por una pelea. Esto es una realidad con la que todos los que están en el medio público deben afrontar, pero esto cae en lo inmoral cuando estos medios empiezan a tirar insultos gratuitamente contra aquel guerrero que no es de su país. Primo Ramos es un boxeador nacido en 1966 en Durango, México, el cual demostró desde una temprana edad una plausible pasión por el boxeo, y desde los 14 empezó un entrenamiento para intentar ser mejor que nadie más, logrando una racha común de victorias. Aunque no tenía una gran lista de hitos, su gran carisma y pasión hizo que su pueblo le llamaba cariñosamente el niño Durango. Nada de esto le importó a los medios estadounidenses cuando se supo que enfrentaría a Frankie Randall, uno de sus mayores héroes nacionales, un poderoso luchador de puño que logró hacerse con el título de peso ligero de la usba y la nave F, que pintaba para convertirse en una leyenda del pugilismo. Como Ramos, Frankie mostraba un gran amor por el deporte, y le gustaba ver por la televisión a sus peleadores favoritos, con la esperanza de algún día ser como ellos. Era alguien respetuoso con sus oponentes que solo buscaba dar lo mejor de sí, para encontrar rivales que lo pongan a prueba. Ambos tenían estilos de vida similares, pero fue el destino lo que hizo chocar sus destinos, fue el error de Frankie Randall de nunca haber intentado nada por cesar los ataques de su rival o defenderlo, lo que hizo que el niño Durango le guardara rencor. Fue el haber derrotado en un humillante knockout técnico a Edwin Rosario, lo que lo convirtió en el enemigo número uno de México. Tal vez Randall nunca quiso estar en el epicentro de un conflicto racial, pero su pasividad en un momento clave para el reconocimiento latino, lo que derivó en que se empezará a antagonizar a su persona. Independientemente de este hecho, las circunstancias se encontraban totalmente en contra de Primo Ramos. Tenía una menor racha de victorias, era menos conocido que su adversario. Nunca había ganado un campeonato y precisamente el estadounidense estaba defendiendo los títulos que había defendido durante casi dos años. Pero al mexicano no le importaba, pues tenía esperanza en que podría superar tales circunstancias con su puro esfuerzo y esperanza. Llegó el 28 de octubre de 1987. La pelea tendría lugar en Las Vegas en el Hotel Hilton. A pesar de ser una defensa, el ring estaba vacío, pues todos parecían tener claro al ganador del combate antes incluso de que comenzará. Por eso, todos aguantan la respiración cuando al tocar la campana, Ramos sale al ataque con la determinación de un león feroz que defiende su territorio. ¡Gracias! 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 El oriundo de México procede a lanzar golpes precisos que encuentran su blanco en el rostro de Randall, semejantes a flechas que buscan su objetivo en una batalla medieval, y con la potencia de explosivos que causan una gran destrucción al interactuar con él. Frankie Randall intenta disminuir el daño, levantando sus brazos como una defensa, pero queda claro que está siendo dominado. Ambos luchadores luchan en una igualdad de condiciones que sorprende al público. Randall es inteligente y levanta su defensa como un muro de acero, y busca los momentos clave para lanzar un hub explosivo que le dé la ventaja. Randall busca contraatacar con ferocidad, tratando de demostrar que no es un oponente a subestimar, por lo que da inicio un brutal intercambio de golpes entre dos titanes pugilistas que estaban dando la vida para demostrar su poderío. Al final, parece que es el propio Primo Ramos el que termina agotado por el intercambio, debiendo apoyarse en su rival para no caer, pero en cuanto se levanta se le puede ver tambaleando. Ese podría ser el final de todo, pero el boxeador de sangre azteca es salvado por la campana en el último momento. Al comienzo de la segunda ronda, Primo Ramos se muestra mucho más estratega. Ya no deja que la furia lo guíe, sino que levanta su defensa y empieza a analizar a su rival. Como si se tratara de una protección divina. Todos los golpes que Frankie lanzaba, los jabs y uppercuts destinados a desequilibrarla, parecían ser nada. Y cada desplazamiento que hacía para encontrar un nuevo rango era intervenido por el mexicano que creó una defensa aparentemente perfecta. Pero el mexicano no se quedaría eternamente como un árbol plantado en el centro. Empezó a moverse para intercambiar golpes mucho más inteligentes. Cada apertura que veía en su rival, era una oportunidad que aprovechaba sin titubear para atacar. Como si el rostro de Frankie Randall fuera un imán, cada uno de sus ataques era dado en su cara de forma directa. Poco a poco, intenta aumentar el nivel metiendo presión con jabs más potentes, pero el mexicano se movía con una rapidez que utilizaba tales tácticas. A un minuto de acabar la ronda, ambos luchadores comienzan una encarnizada lucha de puños por ver quién tenía la resistencia más poderosa. Primo Ramos logra engañar a su rival para llevarlos hasta la cuerda, y una vez allí le ataca con una rapidez digna de un relámpago y la potencia. Asesta un mortal ya abseguido de un golpe zurdo que tira a Frankie Randall a la lona. Todos quedaron en shock por lo ocurrido. El titán americano había caído. El público intentaba alentar a su ídolo, pero nada surtía efecto. Cada intento del pugilista por levantarse fallaba y caía nuevamente. Incluso si se sostenía, estaba totalmente incapacitado. El referee cuenta hasta 10, pero Randall no se recupera. Queda más que claro que ya no puede continuar. Así que, Primo Ramos es declarado vencedor por knockout en la última ronda. Su victoria es aplastante y convincente, habiendo demostrado ser el mejor boxeador de la noche. El público aplaudía y vitoreaba al nuevo campeón, asombrados por el brutal cambio en la dinastía del poder en el mundo del boxeo, que justo inauguraba a un nuevo campeón de peso superligero. Al final, el mayor error de Frankie Randall que rompió su racha impoluta de victorias, fue que subestimó a un guerrero mexicano que estaba buscando venganza por la humillación a su patria. Lo que dio lugar a la más vergonzosa derrota en la historia de su carrera. La carrera de Primo Ramos no trascendió mucho más lejos que esta pelea, y no demoró mucho en perder el único título de campeonato que logró en su carrera. Sin embargo, esta hazaña demostró cómo la sangre mexicana tiene el poder para darle energía a los guerreros tricolor que han sido humillados, y alzarse en son de la gloria de su gente. Dejando en claro el gran error que supone subestimar a un mexicano en el ring, siendo este el peor insulto que puedes hacer a una tierra amante pasional de las peleas. Tú también puedes estar a nada de cometer un insulto bastante ofensivo para el mundo del pugilismo profesional. Si no te suscribes inmediatamente a Boxeo de Oro, siempre estamos buscando mejorar y contar las mejores historias para el público amante del boxeo, así que cosas como dejar tu me gusta, comentar o suscribirte, son nimiedades para ti, pero a nosotros nos ayuda un montón para seguir creciendo, mejorando y llevar a más personas el noble arte de este deporte físico. Así que, no dudes en recomendar el canal, y dejarnos nuevas ideas para más contenido de calidad, pues siempre es bienvenido. Esta pelea se puede ver como una contradicción en sí misma en todos los sentidos, ya que tenemos a un personaje como Braulio Rodríguez, un dominicano que se hizo conocido en el mundo del boxeo bajo el apodo de El Chavo, por su actitud burlesca al actuar en los combates, y aún así tuvo el descaro de discriminar al pueblo mexicano por el que debería sentir un profundo respeto y agradecimiento. Braulio Rodríguez es un pugilista que no gozaba de ostentosos títulos, sino que le gustaba realizar todo tipo de performances para su combate. Hacer grandes espectáculos, como poner música del Chavo en sus presentaciones, portar máscaras coloridas, bailar en el ring, son algunos de los trucos que ha realizado, todo con el fin de entretener al público. Por esto es que, obviamente, pocos boxeadores le han tomado en serio, viéndolo más como un bufón que un peleador. Por eso, Braulio Rodríguez no tenía problemas en insultar a todos los que osarán plantarse frente a él. Aunque tenía un promedio de derrotas superior al de victorias, lo más relevante que tenía en su carrera era su gran experiencia en batalla que, en teoría, debería hacerlo alguien experimentado en batalla. Solo esto fue suficiente para creer que podría librar una batalla ante Ryan García que, hasta cierto punto, era una antítesis de todo lo que representaba. Ryan era alguien estoico, nacido en Victorville que desde siempre se esmeró para demostrar el valor que tenía su sangre mexicana. A una edad de 20 años, se había transformado en una de las mayores promesas del boxeo a nivel mundial. La diferencia con Braulio era tan notable, hasta el punto de que ambos habían nacido en el mes de agosto y tenían una diferencia de 10 años en sus edades. Ambos representaban los dos extremos del boxeo, la pasión juvenil y prometedora y la experiencia más centrada en el espectáculo. En lugar de darle valor a sus diferencias, Braulio antagonizó totalmente al joven, viéndolo como la representación de todo lo que detestaba. No tuvo problemas en insultar públicamente a su rival antes del encuentro, llamándolo un niño débil con cara de modelo. Una nenita mexicana, que no sabía lo que era el verdadero boxeo. Por lo cual, había decidido atribuirse el título de mata mexicanos, con el fin de iniciar una nueva fama donde ahora sería reconocido como un luchador serio, aunque no actuará como tal. Ryan García adoptó, tuvo la mejor respuesta posible, y justo como varios mexicanos han hecho, decidido dejar que sean sus acciones las que hablen por sí solas, y callarle el hocico a los habladores que se hayan querido pasar de listos. Su pelea se disputará en el Madison Square Garden de Estados Unidos, el 15 de diciembre de 2018. Resulta curioso como la mayoría de mexicanos que han debido anteponerse con sus discriminadores en el listado, han necesitado combatir contra la opinión pública. Pero en este caso, nadie parecía compartir las ideas de Braulio Rodríguez de forma seria. Cuando llegó el momento del enfrentamiento, el dominicano, que supuestamente quería iniciar una nueva reputación, llegó con sus clásicas entradas donde se regodeaba de todo el mundo. Hacía pequeños bailes y le sacaba la lengua a su rival mientras hacía morisquetas de burla, dejando en claro el mínimo respeto que le tenía como rival y oponente. Por su parte, Ryan García estaba erguido como una estatua de piedra. No quería ni reconocer la existencia de Braulio más que para hacerlo pagar por los pecados que cometió contra su gente. La campana suena y comienza la lucha. García sale agresivo, como un rayo que ilumina el ring con su brillantez y velocidad. Landea golpes precisos que encuentran su blanco en el rostro de Rodríguez. Este último intenta defenderse, pero queda claro que está siendo dominado. Un gancho de izquierda de García hace temblar a Rodríguez. Sus rodillas tiemblan momentáneamente como si fuera sacudido por un terremoto interno. Sin embargo, esta es solo la primera basa, así que se levanta y mira con arrogancia, listo para continuar. García ha sido impresionante en esta primera ronda y media. pagas etc. García ha sido injusto. Rodríguez doing the punch. Good seventh lawyera, Rodríguez contraataca con ferocidad, tratando de demostrar que no es un oponente a subestimar. Sus puños vuelan como martillos persiguiendo sin descanso a García hasta llegar a su objetivo. Los presentadores miran con asombro la escena, declarando que el mexicano era un niño temeroso que debía sentirse intimidado por su rival. A pesar de esto, García permanece tranquilo, contraataca con precisión milimétrica. Una combinación letal de uppercut y ganchos derechos hace tambalear a Rodríguez quien retrocede hacia las cuerdas, que lo salvan de caer. No ha pasado mucho del combate, pero el gringo ya muestra señales de castigo. Líneas rojas surcan sus mejillas y ojos. Rodríguez entra más decidido en la segunda ronda. Ataca con ferocidad a García. Sus puños vuelan como martillos persiguiendo sin descanso a García. A pesar de esto, García permanece tranquilo. Contrataca con una potencia que casi hace parecer que fuera capaz de ver el daño interno que causa. Una combinación letal de uppercut y ganchos derechos hace tambalear a Rodríguez, quien retrocede hacia las cuerdas, salvándose de caer. Su cara ya muestra señales de castigo. Líneas rojas surcan sus mejillas y ojos. García aprovecha la menor apertura en la guardia de Rodríguez, conectando un cruzado de derecha que hace tambalear al veterano boxeador. Rodríguez intenta resistir, pero sus piernas flaquean y sus reflejos se ven notablemente reducidos. García continúa su ofensiva, lanzando golpes precisos y potentes que hieren a Rodríguez. El referee evalúa detenidamente la condición de Rodríguez. El gringo se debate entre la banalidad y el instinto de supervivencia, y al final decide continuar, sacando una sonrisa con todos los dientes que indicaba que aún se pensaba un ser superior a todo. La ronda 3 comienza, y queda clara la diferencia en poder entre ambos adversarios. El mexicano actuaba como una especie de ser invulnerable que estaba por ejecutar a un alma pecadora. Con una sucesión de movimientos perfectos y fluidos, Braulio Rodríguez se asemejaba más a un costal de boxeo que a un peleador profesional. De manera astuta, el mexicano lanza una serie de golpes izquierdos que sirven como distracción para su rival. Cuando el estadounidense toma confianza al frenar los ataques, García lo remató con un golpe derecho que lo mandó a la lona, cayendo como si fuera un costal de papas. Braulio Rodríguez se levanta rápidamente, pero queda claro que necesita un milagro para remontar. Rodríguez intenta tomar ventaja usando su alcance, disparando y abs constantemente hacia García. No obstante, este último demuestra que, a pesar de corta edad, tiene una experiencia muy superior, logrando evadir casi todos los golpes entrantes, como si fuera un profeta que ve venir cada ataque. En un momento crucial, García aprovecha un error de juicio de Rodríguez, conectando una serie de poderosos hooks que obligan al árbitro a realizar una evaluación de protección. Después de un minuto intenso, Rodríguez convence al referee de que puede continuar. A pesar del tiempo de pelea, en la ronda 4 Ryan García sale al campo con emoción, dando saltitos como si no supusiera algún esfuerzo. Sus movimientos son ágiles y precisos, como un jaguar cazando a su presa herida. Envuelve a Rodríguez en una telaraña de golpes, obligándolo a retroceder hacia las cuerdas, donde procede a masacrar únicamente con sus golpes, sin oportunidad de que haga algo. Un uppercut de izquierda seguido por un rápido golpe derecho que hace temblar a Rodríguez como si se tratara de una gelatina. Rodríguez en un objetivo de gobernar a Rodríguez, no se tratara de enfocar, no se tratara de agir, no se tratara de manipular, y no se tratara de golpear, y no se tratara deимо Su rostro es una masacre de moretones y hematomas, y sus ojos están casi cerrados por el castigo recibido. Pese a esta terrible situación, el gringo no cede, aunque pierde las fuerzas para intentar burlas como había hecho en todo el enfrentamiento, solo le estaba moviendo el ego. El americano busca desesperadamente conectar golpes, pero sus esfuerzos son en vano. García esquiva y bloquea los pocos golpes que logra conectar, respondiendo con un golpeteo más intenso que Yeren a Rodríguez una y otra vez. El referee observa atentamente a Rodríguez, listo para intervenir en caso de que no pueda continuar, pero el boxeador mayor lo frena, casi gritándole, dejando en claro que no quería perder contra un mexicano. Los presentadores cambiaron totalmente su postura, y pasaron a referirse a García como el niño temeroso que debía sentirse intimidado por su rival, al boxeador agresivo e intocable, dejando en claro quién llevaba el ritmo del combate. La quinta ronda comienza con Rodríguez mostrando claros signos de agotamiento. Su guardia se ha relajado y sus piernas carecen de la agilidad requerida para esquivar los golpes de García. Este último capitaliza la situación y castiga brutalmente el cuerpo de Rodríguez con hubs que conectan directamente en su cuerpo, como si fuera un imán que los atrae. Los quejidos ahogados de dolor del estadounidense se hacen presentes en el salón como si fueran el ruego de un alma a punto de desfallecer, el referee evalúa detenidamente la condición de Rodríguez, quien insiste en continuar. A pesar de que le hayan escupido en la cara, Ryan García no era ningún asesino, y sintiendo piedad contra su rival, decide que acabará de una vez con su tortura y logrará un knockout en ese momento. Landea golpes potentes y precisos que hieren a Rodríguez una y otra vez, pero el estadounidense tendría un último esfuerzo acumulado, y empieza a realizar una ráfaga de puños que llevan al joven mexicano hasta las cuerdas. Una vez ahí, intenta aplicar un potente uppercut, pero García se adelanta y ejecuta un derechazo fulminante que termina por tirar al dominicano a la lona. Dicho y hecho, Braulio Rodríguez era incapaz de sentarse siquiera. Su sonrisa burlona estaba manchada de sangre y declaró su derrota públicamente. Ryan García había ganado la pelea contra un rival que, apenas, y era digno de recibir su puño. Pues al final Braulio Rodríguez se retiró y su nombre pasó al olvido como un payaso más que intentó boxear, mientras Ryan García ha seguido ascendiendo entre ligas hasta ser un respetable boxeador poseedor que se sitúa entre los 10 mejores del mundo actual. Aunque, finalmente, esta pela sirve para mostrar cómo incluso en estos tiempos modernos, con todos los hitos que han marcado los mexicanos en el mundo del boxeo, están varios individuos que siguen subestimándolos y desprestigiándolos. Puede que esto sea algo frustrante, pero para luchar contra la oscuridad, siempre habrá guerreros de luz como Ryan García, para demostrar el dominio de su nación en el deporte púgil. A veces el racismo es algo que está tan marcado en una cultura, que ni los propios estadounidenses pueden comprender como un mal uso del lenguaje, puede caer en un comportamiento inadecuado de ese tipo. Este fue el caso con la pelea entre Rafael Márquez y Tim Austin, que tendría lugar el 15 de febrero de 2003. Ambos eran pugilistas con una gran trayectoria que se disputaban el título de campeón de peso gallo de la FIBE. Tim Austin es un estadounidense nacido en Cincinnati, Ohio, que desde una temprana edad mostró una gran pasión con los deportes, admirando incluso a ídolos mexicanos como Juan Manuel Márquez, y comenzó una destacada carrera amateur, donde logró hacerse con varios trofeos, e incluso representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992, obteniendo una plata de oro. Con una racha de 113 victorias antes como amateur, Austin se había convertido en una promesa del mundo pugilista. Cuando debutó profesionalmente en 1993 a sus 23 años, las expectativas por él eran inmensas. Austin incluso aprovechó su fama para poder apoyar causas sociales que iban en contra de la discriminación racial en su país, solo su presencia ayuda a crear un cambio más que necesario. Por su parte, Rafael Márquez Méndez era un mexicano nacido en 1975 que debutó con otro objetivo. Seguramente lo habrás adivinado por su apellido, pero Rafael Márquez es el hermano mayor del gran Juan Manuel Márquez. Aunque ambos desarrollaron su pasión por el mundo del boxeo casi al mismo tiempo, el debut temprano de su hermano y los grandecitos que lograba de manera increíble lo designaron a vivir a su eterna sombra. Todos lo subestimaban, no lo veían como una persona por su propio mérito y tenía la ambición de demostrar su gran valía. Sin embargo, esto fue una tarea que se volvió casi imposible cuando en su debut profesional perdió contra Víctor Rabanales, quedando totalmente noqueado en la octava ronda. Sin embargo, el joven Márquez logró aprender de sus errores y emprendió una racha de victorias increíble, donde poco a poco iba haciéndose un nombre propio al ganar el título de campeón de peso gallo de la AMB, de la UCBA y la FEDECENTRO AMB. Aún tenía un largo camino para opacar a su hermano, pero había emprendido una buena marcha, consolidándose paulatinamente como un adversario a tener en cuenta. Y Tim Austin llegó a su vida como un nuevo obstáculo que debía cruzar en la carrera de la vida para alzarse con la gloria absoluta. Cualquiera pensaría que, tal vez, Tim se sentiría honrado de poder hacer frente al hermano de un peleador que él mismo llegó a admirar mientras ascendía como luchador amateur. Pero era todo lo contrario, ya que ni siquiera reconocía su existencia. Tal vez su ambición por llegar a luchar en algún momento contra el propio asesino con cara de bebé lo nubló y tomó como un insulto tener que librar una lucha con una copia de él. Cuando se anunció su enfrentamiento y entrevistaron al estadounidense su opinión con respecto a su rival, éste declaró, no creo que sea tan bueno como dice la gente, creo que voy a ir allí y a noquearlo, escupiendo en todo el legado que su rival intentaba consolidar. Más adelante incluso se refirió a Márquez despectivamente como un niño mexicano. Austin tuvo que aclarar que no buscaba que fuera un insulto racista, sino que quería dejar en claro que, sin importar su nacionalidad, podría vencer a su rival. Es difícil decir qué tan positiva podría haber sido esta aclaración, pero solo tuvo el efecto contrario. Sin saberlo, Tim Austin había realizado el mismo tipo de discriminación que su gente había hecho contra los afroamericanos. Su error no fue tener un desliz de lengua, sino excusarse en ello y no ofrecer disculpas, no aprender de su error. Ahora, por este pecado capital tendría que pagar la pena máxima y era tener a un mexicano con la sangre roja que buscaría su cabeza como compensación por insultar a su patria. Llegó el día del combate que todos esperaban. Márquez llegó como un torbellino de emociones. Emocionado por su combate, desprendiendo ese aura juvenil que le caracterizaba. La campana suena y la pelea comienza con ambos boxeadores midiéndose en el centro del ring. Márquez se muestra cauteloso, mientras que Austin intenta imponer su ritmo y agresividad. Sin embargo, Márquez logra conectar un fuerte golpe al hígado de Austin, quien se dobla y se ve obligado a tomar distancia. Márquez aprovecha la oportunidad y continúa atacando, conectando varios golpes certeros que hieren a Austin en el rostro y el cuerpo. Austin intenta contraatacar, pero Márquez lo esquiva y sigue con su ofensiva, moviéndose cerca de las cuerdas buscando apoyo en caso de que intente derribarlo. Márquez es un poco más fluido con sus movimientos. Ambos empiezan a cambiar de posición intercambiando golpes de poder, como si estuvieran sincronizados. Logran aterrizar la misma cantidad de golpes, hasta que el árbitro les separa. En la ronda 2 Austin comienza intentando forzar una reacción de Márquez, quien continúa con su estrategia de boxear desde la distancia y conectar golpes precisos. Había pasado de ignorar su completa insistencia a intentar superarlo con su golpeteo de poder. Tim Austin se muestra mucho más agresivo, igual a una serpiente que provocaron su nido y busca clavar sus colmillos, pero su falta de precisión y la defensa de Acero Márquez hacen que sus golpes fallen la mayor parte del tiempo, haciéndolo ver como si no fuera más que un mero novato. Seguro el golpe de counter. Seguro el golpes. ¡Gracias! Cerca del final, el mexicano logra meter presión con unos laterales que hacen retroceder a su rival. El afroamericano intenta tomarlo desprevenido derribándolo. Y otra vez para intentar un nuevo intercambio de golpes. Pero el mexicano se muestra más inteligente y se mantiene alejado, buscando únicamente golpes que sean precisos para ganar ventaja. La tensión en el aire era palpable. Ambos pugilistas siguen luchando con todas sus fuerzas por dominar el ring. Márquez, con el rostro cubierto de determinación, continuaba presionando a Austin, mientras que este último se mantenía firme como una roca en medio de la tormenta. Los golpes resonaban en el estadio como truenos en la noche, anunciando la ferocidad del enfrentamiento. Al final del asalto, Márquez logró conectar un poderoso gancho al cuerpo de Austin, haciendo que el estadounidense retrocediera momentáneamente cerca de las cuerdas. Pero éste se recuperó rápidamente, listo para continuar la batalla. Decidido a no desfallecer hasta ganar ese combate en nombre de su patria. Ofendida. El tercer asalto comenzó con Márquez asumiendo el control del centro del ring, moviéndose con la gracia de un bailarín de danza mientras buscaba abrir brechas en la defensa de Austin. Con cada golpe el mexicano mostraba una determinación inquebrantable, como un guerrero ancestral luchando por su honor en el campo de batalla. Sin embargo, Austin no se dejaba intimidar, contrarrestando cada embate con la astucia de un estratega experimentado, buscando siempre la oportunidad de contraatacar, y soltando un gancho frontal, logra colocar al mexicano de rodillas ante él. Márquez, Vic Dráculich, dice que mantenga el ajo. Unbelievable, el distrito, el distrito. Cuando se pone en esa posición, no se pone en un punto a un punto. Sí, eso es, por lo que el 10-8-0, el combate no afecta mucho. Después de Márquez, se lanzó a la izquierda de su propio lado. Ambos los chicos comenzaron a barrer a la luz. He's waiting to have his way back into this fight. Just standing right hand and danced away. Very working like, John. Oh, John. I think the jab has been the big factor in me the fight is going on. And then he's working everything else off of the jab. Well, it's been lost in pattern to build the... La batalla se volvía cada vez más intensa, con ambos pugilistas intercambiando golpes en una danza mortal. Márquez lanzaba sus puños con la ferocidad de un león enjaulado, mientras que Austin respondía con la precisión de un arquero experto, buscando siempre el punto débil de su oponente. El público estaba en éxtasis, cautivado por la habilidad y el coraje de ambos pugilistas. A medida que la ronda llegaba a su fin, Márquez logró conectar un potente uppercut que hizo tambalear a Austin, pero éste se recuperó rápidamente, listo para continuar la lucha. Ronda número 4. Márquez y Austin irradiaban una pasión juvenil de sus ojos. Cada golpe era lanzado con la ferocidad de un gladiador romano en un combate de exhibición ante un imperio, mientras ambos pugilistas luchaban por imponer su voluntad sobre el otro. Austin, con el rostro cubierto de sudor y determinación, avanzaba implacablemente hacia su oponente, lanzando una serie de jabs con la fuerza de un vendaval. Sin embargo, Márquez se mantenía firme, respondiendo a cada embate con la habilidad de un maestro de la defensa. La pelea se había convertido en una verdadera batalla de voluntades, con ambos pugilistas negándose a ceder terreno ante el otro. Márquez continuaba presionando con determinación, buscando abrir brechas en la defensa de Austin, mientras este último se defendía con la astucia de un zorro en la madriguera. Los golpes resonaban en el estadio como el eco de un trueno lejano, anunciando la ferocidad del enfrentamiento. Aunque tal intensidad casi hace caer al propio Márquez cuando falló un golpe, al final del asalto el mexicano logró conectar un potente gancho al cuerpo de Austin con el que lo hizo retroceder momentáneamente. Pero el estadounidense se recuperó rápidamente, listo para continuar la batalla. Las siguientes rondas se acercaban más a una lucha relatada en los antiguos libros de textos entre deidades, o las sanguinarías libradas en guerras ancestrales, que a dos humanos intercambiando golpes. Márquez y Austin siguieron intercambiando golpes con gran intensidad, defendiéndose únicamente para contraatacar, contoneando las rodillas para soltar potentes uppercuts y atacando frontalmente para obtener ventaja. Al final, el mexicano logró llevar el ritmo del combate por contar con una mayor fuerza en su golpeteo, pero cualquier nimiedad, cualquier cambio podría cambiar radicalmente el rumbo del combate. Good right-hand by Austin, as Larry pointed out. He's gradually moving his way back into this fight. Bumping activity for Austin, and he's a little more fluid than he was before. Good body shots in that turn. Márquez upstairs. Yeah, Tim was at that left. It's been an Austin pattern to build the rhythm in the middle rounds and then come on as the fight goes on. He missed his punch and got all off balance because his legs were bad, and soon he got off. You don't have to back up from. All right, open your leg. All right, you don't found them now, you don't found your time. All right. They're going to give them the fight. Let's get them. What's the matter? Let's go. You got to throw punches. Derecha. Cuando llegó la séptima ronda, Tim Austin demostró ser el más desesperado por terminar el combate, realizando una sucesión de uppercuts que buscaban derrotar a su rival de un knockout, pero el mexicano mostró ser mucho más rápido y se movía con la agilidad digna de un ave que surca el aire, logrando reponerse para un fuerte contraataque con su hub. Ambos se movían por todo el ring, buscando mantener una distancia a toda costa, para poder soltar golpes largos. La postura del estadounidense había cambiado totalmente a ese punto. Ya no podía evitar sentir una admiración profunda por su rival, reconociendo su valor. La ronda ocho llegó, y aunque habían estado varios minutos con su esfuerzo al máximo, los pugilistas se movían por el escenario como si fuera nada. Pero el cansancio no dejaba de ser evidente. El mexicano aprovechó un momento para librar una serie de jabs que lograron ahuyentar al afroamericano por el ring. Parecía que obtendría ventaja al asestar un gancho en el rostro. Pero fue solo una trampa de Austin para golpearlo repetidamente en las cuerdas, como si fuera un mero juego. El mexicano salió por los pelos de esa situación mortal, y continuó realizando un intenso intercambio de golpes, hasta que un gran chap con uppercut literalmente tiró a Tim Austin fuera del ring. El estadounidense estaba en el piso, totalmente en shock, con su cara hinchazada hasta un punto apenas reconocible. Aún así, no tuvo temor en pararse para seguir luchando. El árbitro lo permitió, pero fue un gran error ya que cuando la ronda llegaba a su fin, Márquez se convirtió en la viva imagen de un cazador, persiguiendo al afroamericano por todo el ring para golpearlo. Austin intentaba ocultarse y defenderse, pero era algo sin sentido. Cada que se descuidaba un nuevo golpe, llegaba en otra dirección. A 40 segundos de acabar el octavo round, el árbitro intervino para declarar la victoria del mexicano por knockout, una decisión que casi hace parecer que salvó la vida del afroamericano de una ejecución pública. No había nada que hacer. Tim Austin terminó recibiendo el merecido karma por su ignorancia, y tal vez el castigo fue incluso más allá del combate, pues nunca logró obtener una racha tan buena como en esta época, y hoy en día se mantiene como un entrenador de gimnasia en Cincinnati. Si ha logrado entender sus propios prejuicios, y mantiene su llama pasional por el deporte, muy seguramente vive una vida feliz. Mientras que hablando de lo que sucedió, Juan Manuel Márquez, creo que es bastante obvio que no logró superar a su hermano mayor, quien se condecoró como uno de los mejores pugilistas de la historia, pero logró ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en el 2023, dejando su propio legado, y logró callar la boca a un gringo que se metió con su pueblo azteca. Así que podemos estar de acuerdo que el orgullo familiar permaneció intacto. Espero que tú también hayas entendido con la exposición de estos enfrentamientos, el profundo valor que tiene para un mexicano el boxeo, no solo a nivel social, sino su impacto físico y económico. Para los púgiles mexicanos profesionales, esto no solo es un deporte, sino una forma de vida, un arte por el que vive y muere. Por lo que la discriminación de los gringos siempre será un gran insulto que deberán pagar caro. En general, cualquier boxeador respetado tomarían como una grave ofensa que se le subestime por banalidades, e igualmente han tomado justicia con mano propia. Nosotros en Boxeo de Oro tenemos múltiples crónicas de leyendas púgiles que le critican que callaron a todo el mundo la boca por dudar de ellos. Si te interesa, no dudes en explorar nuestro canal y suscribirte para disfrutar antes que nadie del nuevo contenido que subimos al canal. Deja tu me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos tome más en cuenta. Y considera compartir los vídeos en tus redes sociales, hermano, porque nos sirve para seguir extendiendo nuestro mensaje a un público mayor. Sin molestarte más, espero volver a verte en una nueva travesía pronto. Hasta luego.